Para llegar hasta aquí, lo que vivimos para poder ser felices La libertad es algo que cuesta, y por eso yo la defiendo aquí La libertad es algo que cuesta, y por eso yo la defiendo aquí La libertad es algo que cuesta, y por eso yo la defiendo aquí Quiero decirles que a mi no me interesa, y que respeten sus ancestros son de aquí Si África es la mamá de mi música, si África es la reina del sabor Tengo mi santa con colombianidad, está mi salsa para mi raza Tengo mi santa con colombianidad, está mi salsa para mi raza Y el sábado que yo presento aquí Y esta orquesta negra que yo presento aquí Somos herencia africana, orgullo tengo en mi raza Somos herencia africana Orgullo tengo en mi raza Orgullo tengo en mi raza Somos herencia africana Somos herencia africana, orgullo tengo en mi raza 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 ¡Abrita! 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 Somos herencia africana Somos herencia africana Para nadie Música Agua Blanca, orgullo de Cali, de Viva, un, dos, tres, cuatro